Bueno, les quiero enseñar un local que tenemos en alquiler aquí en Holguín Estray Center. Muy lindo. Se alquila con todo lo que ven aquí. Tenemos este espacio para sala de espera. Aquí subimos al segundo piso. Y nos encontramos aquí con la sala de juntas, muy lindo, con su aire acondicionado. Acá tenemos dos oficinas, con sus puertas, su baño y la segunda oficina cerrada. Tiene sus muebles, su decoración, buena luz LED, muy linda.